No me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa si me estoy haciendo frente al espejo, la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí Chiqueterepepepepeperé, shiqueterepepepepera, shiqueterepepepepestera, shiqueterepepepepepepUA Chiqueterepepeperé, shiqueterepepepepeper, shiqueterepepera de acuerdo, y si yo se me muestro, me siento solo pon el amor a la boca, me siento bien Corelland hiddenadas, corra cada una esa unном conocer las cosas cantan con el corazón ayudan a que brille le limpio el sol Pero bueno, no es una foto, es tipo bien. Hola vlog, estamos en el parque. Chicas, yo tengo re sobrepeso, pero mal. Bueno, situación. Acaban de venir a especificar todo lo que no podemos llevar. Es todo lo que tenemos en la verija. Alcohol. Un arma de juguetes. Y líquidos. Estamos iguales. Estamos a comprarlo para comer, pero me cago de mal. Me voy a llevar tiempo. Smile. Es que quedo sola. Ve que son solamente dos horas, no te preocupes. Pitucon. Me rehúsa a estar, pero... No, dale. Esa es una vez que viene con nosotras. Creo que algo es la primera vez que estamos viendo. No la está pasando muy bien en tu asiento, me parece. Me tocó en el medio. Vido 184, tengo las piernas muy arjadas. Pero muy bien. Pedro le la empapó a la chica que está al lado nuestro. Te vas a hacer un chister. Acabamos de llegar. Nos vamos a enterar que hasta acaba de morir la reina Isabel. No, si. Tengo mucho hambre, tengo mucho hambre. Tengo mucho hambre. No, suele está brotado. Tengo hambre boludo. ¿Hajes reacciones en vivo al hotel? Sí, que haces con el hotel. Reacciones en vivo al hotel. No, no, no. Reacciones en vivo al hotel. La revista que tiene los vistas son los vistas a la primera vez. Tengo los cables Tengo los cables Tengo los cables Chicas, ¿sacamos de entrar en el cuarto? Espera, hacemos un cuarto tour Hola Bienvenido a mi casa Si llegamos tenemos un placar divino Una caja fuerte Divina Nos vamos por acá Tremendo el baño Sexy Toallas Seguimos el house tour La bacha con un tremendo espejo Foticos acá Acá otro espejo Que nos conecta con el cuarto de las chicas House tour Chau chau Sucias Seguimos con el house tour La cama 1 Cama de Clary Cama de Sol Cama de casa Y la vista La vista es espectacular Si Uy, uy Así que nada Uy, rompí la ventana Bueno, paren Primer problema del día Alcohol con acondicionador El alcohol con partículas Claro, es que yo la metía dentro de una botellera de acondicionador La lave 80 veces No, no la lavo tan bien La lave Y para ¿Dónde está el particulado? Lo guardé No le deje la llave y el candado Bueno Acá me estoy enterando en vivo Solchi También en vivo En vivo Ok, ok, tengo miedo Notición Está vivo El gym por lo menos asma Chicas Viva Estamos listas Hola chicos Bueno No soy que la rompo No soy que la rompo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bueno acá estamos con Chimmy Chimmy está Chimmy está 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 Dale, canta Como si fuera feino Hay mucho frío Un muro feino Un muro feino de la mano Ya limpio el sol ¡Qué lolo! Esa tiene un perro que mala pasa ¿Vos a tocarla? ¡No! ¡Julie! ¡Julie! ¡Hola! ¿Estamos volviendo? ¿Estamos en pelotas? Yo estoy en pelotas Yo estoy en bolas Un amcito no está en bolas Pero no con pelotas con 5 apuestas todo en negro Pero porque lo ramías blanca Bueno, se podría decir que se ramas boliche pero fe O sea ¡Te ramas! ¡Chicas micros! Bueno Primera noche A ver, puntuamos de noche O sea, la verdad que fue tipo más divertida la previa No, tipo la previa y como No sé, tipo era previa del cuarto de las chicas Como que eso fue divertido El tema es que tipo el boliche en sí Era como medio una caja El boliche en sí Era parecido a una patina de chicas O sea Es una patina de chicas 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 Le abren Ay, Juli No, o sea Era como que además tipo Me mata que esa animada Tipo como que esa animada Tipo de granada te dicen ¿Y dónde están los desclavos? Estoy haciendo un vlog boluda Está claro No, delirante No, delirante Un coordinador En un pogo En un pogo, chicas Salté ¿Estás segura que tiene en todo el colchón? Sí Tiene todo Estás segura Estás segura Estás segura Estás segura Estás segura Chicas, mañana a las nueve de la mañana Bueno, ya es el día siguiente Pasaron desastres Vinimos a revisar Cómo había llevado Un... Tipo toda una botella de alcohol Que Pili se le ocurrió poner En una botella del VIV Bueno, pero parecía que se despincionaba Ahora los negros Adivinen cómo llegó Tiene partículas de crema de enjuague Igualmente está contaminada Tiene químicos eso El alcohol igual no mata las bacterias Sí Estamos como medio feas ¿Puedo hacer culopatín? Que es una actividad Que nos estaría dando un poco de vergüenza De vergüenza No me da vergüenza Me hago un poquito de cringe Tengo muchas ganas desde el baño Yo también Ay, imagínate quedarte acá tipo Hola ¿Quieres sentir yo niante? ¿Quieres sentir yo niante? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta energía que noto por acá? Un paso y un shock Gata se me ve la concha Yo también no me... ¡Qué bajo! ¡No! ¡Estoy nervioso! La verdad que no quiero que mi concha quede en la barba ¡Qué la falta! La tola ¡No! Y si muestro mi concha solo con el amor a la arte Porque hicimos retos, boluda Escuchame, los retos son Decirle ¿Por qué me está de mal? ¡Está divertido! Pero no te hiciste de novio Decirle Piiiii Yo no te quiero ¡No te quiero en el ritmo banquero! ¡Rad Battle Ra! ¡Qué chicas! ¿Está bien de Pimpi? ¿Dónde está la cadena? Pimpito Tenés Pimpito ¿Tenés Pimpito? ¡رende, ¿porró? Meั่бle Estamos iguales con Gimson ¡Ay, brupiel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo me gusta! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Está bien acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos cerrando noche Es las 5 de la mañana por hoy No, vamos a hacer recién las 4 Son las 6 y media Son las 7 y media de la mañana Chicas, me tengo que ir Que asco Mañana vamos a galopar a A cabalgar Perdón Vamos al Tomueli Es obligatorio cabalgar Vamos al coordinador Hay un coordinador que es normal A ver si lo puedo grabar rapidito Hacer 2 Tres 2 2 3 4 Escuchen esto. Y subió con nosotras. Nos enamoramos. Estamos saliendo recién. Después terminamos el vlog y dijimos, bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos estábamos yendo y de manera aparece el vlog. ¿Por qué terminó? Aparece el que habíamos dicho que era potro. Aparece justo saliendo. No, no, no. Estabas saliendo. Nosotras dijimos, bueno, nos vamos. Chau, buenas noches. Y nos dijo, no, no, paren que las acompaño. Paren yo por ustedes. Vamos. Yo pensaba. No, pero para, para, para. A tu relación no es potro. Pero es potro por su personalidad. Esa es la mierda. Físicamente no sale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Juan? Tengo una foto, yo tengo una foto. Lo acabamos de grabar. Es el real ugly hot. Es feo, pero es hot. No, pero es lindo. Es bueno. Pero es bueno. Estamos desmarcadísimas. No, es de pelos porque el celular de Cata va a cargar el año que viene. Ay, tengo el pelo duro, boluda, por el gel. ¿Te gustaste gel? Sí. ¿Pero qué tenías hoy? Estamos todas muy enamoradas del coordinador. Mi mamá. Otro. Digámosle franco, porque vamos a ver. Dale, le vamos a decir, no. Le decimos franco. Bueno, le vamos a decir franco. ¡Saltamos de la cama! ¿Qué duro para respirar? ¿Catarina? ¿Dónde estás dormido? ¿Katarina, no te vas a dormir pero tú y está? Salto. ¡Uah! ¿Cómo te vas? No, no. ¿Qué duro para respirar? ¿Qué duro para respirar? ¿Puérdate de respirar? ¡Saltar! ¿Puérdate de respirar? ¿Puérdate de respirar? Con culo, ella es bacán